Sí, gracias Carolina, gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten estar con ustedes cada día y llevarles estas ideas, estos comentarios. Miren, en el día de hoy en el Listing Diario se publica una noticia. Yo tengo aquí una especie de briefing de esa noticia. Dice, de nuevo un grupo de enfurecidos haitianos. Oigan cómo la maneja el Listing Diario, la información. Un grupo de enfurecidos haitianos cierran el portón que sirve de paso de entrada y salida de Haití y República Dominicana. Se quejan de que los comerciantes grandes compran los productos en República Dominicana y luego los acaparan en la capital. Ellos le pusieron, o sea, un grupo de haitianos le pusieron un candado a la puerta de entrada, a la parte de ellos, ¿no? De Haití, porque Haití es una nación donde no hay un sistema político, social, económico establecido. Allí todo el mundo hace lo que le da la gana y lo que entienda que es lo mejor o lo que más le convenga y así por el estilo. Tanto es así que ni siquiera es una autoridad que cierra el portón de entrada hacia Haití, desde República Dominicana hacia Haití, sino que son haitianos enfurecidos bajo el alegato de que grandes comerciantes compran las patadas de alimentos, lo llevan a Puerto Príncipe, acaparan para luego aumentarle el precio a los productos. Eso es una noticia que está hoy en el listín diario. Ahí está la imagen, como ustedes pueden ver. Pero eso no es nuevo. Eso es una noticia que se repite una y otra y otra y otra vez. En realidad, Haití y los haitianos han mantenido un chantaje con la República Dominicana en el plano económico. Basados en que nosotros tenemos como principal socio comercial, como principal cliente comercial, porque ni siquiera socio, un socio da y recibe. Nosotros damos Haití y recibimos muchos maltratos de Haití y de los que apoyan a los haitianos. Por eso aquí tenemos necesariamente que enfrentar el tema haitiano, pero con otra mentalidad. No sacarlo a patadas, ni tirarlo al mar, ni nada de eso. La idea no es esa. La idea de tratar a los haitianos es sabiendo que son nuestros vecinos, que es una realidad, que lo tenemos ahí, que no podemos hacer más que tratar de que ellos encuentren algún día su camino, aunque es muy difícil, porque Haití es un grupo de gente. Ahí no hay institución de ningún tipo. Haití es un grupo de gente. Y cada quien anda detrás de lo suyo. Fíjese lo que yo leí esta mañana cuando comenzamos el programa que decía Juvenel Moïse, el presidente. La corrupción, enorme corrupción, según él, que hay a los niveles más altos de la sociedad haitiana. Y eso es así todo el tiempo. Lo que nosotros no podemos aceptar es el chantaje de los haitianos, ni de Haití, ni de las autoridades. Cuando quieren buscar algo, cuando quieren lograr algún objetivo, cuando andan buscándose unos cuartos, esos grupos que dice el presidente Juvenel Moïse de haitianos, o en Haití, se quieren ganar unos cuartos, entonces dicen que los huevos de la República Dominicana vienen dañados, y que prohíben la entrada de los huevos, que el pollo de la República Dominicana es de muy mala calidad, y prohíben la entrada de los huevos. Y son capaces los haitianos, son capaces los haitianos, de decirle a los dominicanos, el dominicano que esté aquí, que no tenga residencia, o que no tenga visa, o que no tenga un permiso, lo metemos preso y lo sacamos del país. Entonces, está bien, es correcto, porque ese es su territorio. Señores, pero ¿cuántos haitianos ilegales no hay en este? Nosotros tenemos la mitad de la población de Haití. Por lo menos, quizás sea una exageración. Mira, yo soy dominicano, el dominicano es muy exagerado. Pero, no tendremos la mitad, pero sí tenemos una gran parte de los haitianos aquí. Yo no estoy pidiéndole a Haití que no cumpla con sus leyes, yo lo que estoy pidiéndole a los dominicanos, a nuestras autoridades que cumplan con la nuestra, que no se dejen chantajear de los haitianos, porque cada vez que quieren, nos chantajean. Cada vez que quieren, nos chantajean. Y no hacen esas cosas. Usted va a ver ahora lo que va a provocar eso, el que cerraran la frontera. Eso va a provocar un enfrentamiento con ellos, o el hecho de que haya que negociar de alguna manera para lograr que se abra eso y que el comercio siga fluyendo. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no hemos sabido interactuar, lidiar con los haitianos. No hemos sabido eso. Nos hemos quedado. La industria, sobre todo la agrícola, la industria agrícola dominicana, la que produce pollo, la que produce huevo, la que produce víveres, la que produce diferentes tipos de rubros agrícolas, tiene a Haití como el único cliente o el cliente mayoritario. Y, lógicamente, eso es un poder que nosotros le hemos dado a Haití para que nos chantajeen el futuro. Pero nosotros, el comercio, la industria, los empresarios, no han abierto otras fronteras de comercio a nivel del Caribe, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Centroamérica, que yo entiendo que sí se puede. Nosotros somos parte del DR-CAFTA. O sea, este tratado de libre comercio entre Estados Unidos, entre Centroamérica y el Caribe, nosotros somos parte de eso, pero no lo hemos explotado ni desarrollado de la manera como se esperaba que se hiciera. Y todavía seguimos teniendo como cliente principal a los haitianos. Y los haitianos todavía siguen teniendo el poder de chantajearnos. El día que el comercio se envalentone en este país y comience a abrir fronteras para la venta y exportación de productos criollos, y nosotros tuviéramos la oportunidad de que si Haití no nos quiere comprar los huevos, ni nos quiere comprar los pollos, ni nos quiere comprar los víveres, Haití que se vaya para allá mismo, donde usted está pensando, que se vaya para allá, entonces van a abrir no solamente las puertas de la frontera, nos van a entregar el país. Un relajo, un relajo. Nos van a entregar el país. O sea, que ese manejo, ese manejo vicioso que tienen los haitianos, sobre todo los industriales, los comerciantes, con nosotros, es porque nosotros se lo hemos permitido de alguna manera, así como le hemos permitido que entren por la frontera como Pedro por su casa. Tenemos que ver la relación con Haití con criterio, señores. Es necesario ya que se vea esa relación con criterio. ayudemos al vecino, pero no permitamos que el vecino quiera venir ni a chantajearnos, ni tampoco quiera venir a tomar la rienda de nada en este país. Yo recuerdo, siempre lo voy a recordar con mucho agrado, porque es un gran amigo, con quien tengo mucho que no hablo, pero lo sigo teniendo en mi memoria y en mi sentimiento como un gran amigo, a José Israel Cuello. El gordo cuello, famoso gordo cuello, que todavía anda por ahí dando tumbo en los programas de televisión y el gordo me decía una vez, o bueno, decía en un grupo en que yo me encontraba, decía, lo que pasa, que nosotros frente a Haití somos potencia, pero no nos hemos dado cuenta. Nosotros, frente a Haití, nosotros lo que tenemos es que dominicanizar Haití y no lo hemos hecho. Y los haitianos, si nos descuidamos, nos van a haitianizar. O sea, es una cosa increíble que siendo este un país más organizado, con más estructura, con más democracia, con más producción, con más de todo, nosotros estemos todavía permitiendo el chantaje burdo de los haitianos en este manejo de la economía, sobre todo de la economía informal, de la economía del día a día, de la compra y la venta de productos. Es increíble. Es increíble que nosotros aceptemos, por ejemplo, como ocurrió en época del doctor Balaguer, que tuvo mucha dureza, mucha resiedumbre para contener ese problema haitiano, pero que en un momento como que bajó la guardia. Al final, la presión fue demasiada. Y llegaron a decir en la ONU que aquí se esclavizaban los haitianos. Y usted salía a la calle y usted veía el paquete de esclavos que iban por la calle caminando en libertad. O sea, yo decía cada vez que veía dos, tres, cuatro, cinco haitianos caminando, buscando otra vez, ahí van cuatro esclavos, ahí van tres esclavos. Señores, no tuvimos la, no tuvimos el material colgante, hay que decirlo, para ir a la ONU y decirle, ustedes son unos bandoleros de siete suelas. Ustedes no han ido nunca a la República Dominicana para ver cómo viven los haitianos en la República Dominicana. Aquí no, ni siquiera racismo hay. Porque si así fuera, este país no estuviera lleno de haitianos y este país y la gente no contratara a un haitiano para trabajar. Y usted va a la industria de la construcción, ¿quiénes son los que están en la industria de la construcción? Son los haitianos. Entonces, no hemos sabido manejar el tema haitiano. Es una realidad que la tenemos ahí. Y uno de los hombres, uno de los intelectuales más brillante que ha dado este país, satanizado por el simple hecho de ser trujillista, pero en ese tiempo o eras trujillista o te ibas al exilio o te mataban. Tres salidas tenía. O ser trujillista o irte al exilio o que te mataran. Me refiero a Peña Valle. Manuel Arturo Peña Valle, una de las mentes más brillantes de este país. Escribió una vez una carta y decía en un párrafo esa carta, se la mandé a Francis por WhatsApp o por correo, no recuerdo, porque sé que le va a interesar esa carta de Manuel Arturo Peña Valle que se la escribió al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba cuando en época de Prío Soca Raza y el ministro Ricardo Mañar. Y él decía que los haitianos eran para nosotros una realidad que tenemos ahí y dijo esta frase lapidaria que hoy, hoy se puede escribir en letra de oro. Si nos descuidamos, nos invaden tranquilamente, nos invaden a la callanda. Y eso ha estado pasando. Pero lo lamentable de todo eso es que los hijos de esta república dominicana no nos hemos dado cuenta que encima de que nos están invadiendo a la callanda, calladito, subrepticiamente, con los pies descalzos, no nos hemos dado cuenta que también se pasan el tiempo chantajeándonos de una u otra forma, de una u otra manera. hemos tenido muy poca capacidad para enfrentarnos con Haití y le hemos tenido miedo a Francia, le hemos tenido miedo a Estados Unidos, le hemos tenido miedo a Canadá. República Dominicana es para los dominicanos. Yo no estoy en desacuerdo con que aquí haya una población quizás importante incluso de haitianos que vivan dentro de las normas, las reglas y las leyes dominicanas. Lo que no podemos permitir es el paso indiscriminado ni tampoco podemos seguir permitiendo el chantaje a que no ha querido someter Haití sobre todo producto de ese apoyo que tiene de algunas naciones importantes del resto del mundo. a la ya ustedes saben lo otro que iba a decir a la Canadá, Estados Unidos y Francia. Nosotros tenemos que defender nuestro territorio y nuestra actitud frente a los haitianos. Muchas gracias.